Leonardo Silva Revisorio 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 Yo quiero ser santo. Sí, santo. No ser una buena persona, no, con eso no me refiero a eso, sino que a jugármela por ser todos los días de mi vida la mejor versión de mí que estoy llamado a ser. Y no crean que esta decisión la tomé porque se me bajó un ángel del cielo, ni mucho menos, sino que, como las grandes decisiones en la vida, fue una inquietud que fue creciendo poco a poco con el tiempo. Me acuerdo que estaba en cuarto medio en el colegio y tenía que decidir que iba a estudiar, y estaba entre medicina o derecho. Así que preparé la prueba de ciencia, di la prueba de historia, y resulta que me fue mucho mejor en historia, así que opté por derecho en la católica. Y, como siempre he sido una persona muy inquieta, me metí a cuanta cosa había, misiones, trabajos, participé de centros de alumnos, centros de estudio, y todo sin descuidar el estudio de una carrera que cada vez me motivaba más. Es así como en tercer año, a dos años de egresar, ya tenía armado mi futuro. Iba a salir, ponerme a trabajar, probablemente estudiar un posgrado afuera, formar una familia, después volver a Chile, disfrutar de mi trabajo, de mis hijos, fin de la historia. Mi futuro iba a ser perfecto. Pero no. No era perfecto. Porque era demasiado cómodo. Y la vida tenía que ser algo más. Yo tenía que poder entregarle algo más a la vida. Es así como empecé a buscar cómo llenar mi vida. Y se han fijado que en la creación todas las cosas tienen un propósito. Los árboles aportan a la fotosíntesis y, a partir de la fotosíntesis, aportan oxígeno al ambiente. Las abejas van de flor en flor y así permiten la polinización. Y yo, el hombre, el ser más perfecto, el que está en la cúspide de la evolución, el que no es solo instinto, sino que también racionalidad. Ese ser tan genial, ¿para qué estaba? No podía ser que estuviéramos por azar. Tenemos que tener un propósito en la vida. Y sin darme cuenta, me empecé a hacer una pregunta fundamental, que era, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi misión? Y eso es importante, porque cuando nosotros tenemos claro nuestra vocación, podemos tomar decisiones diarias que nos van acercando a esa meta. De hecho, conceptualmente, podríamos tener metas a largo plazo, que sería alcanzar el cielo, gozar del cielo. Una a mediano plazo, que sería mi vocación. ¿Para qué estoy llamado? Para ser artista, científico, abogado, sacerdote. Y una a corto plazo, que son todas aquellas decisiones que diariamente me van acercando a esas metas. Y justamente la santidad se juega en ese último plano, en el día a día. Porque es una decisión de amor que se renueva todos los días. Yo todos los días puedo decidir ser feliz. Todos los días puedo decidir ser la mejor versión de mí que estoy llamado a ser. Y por eso es clave vivir el presente. ¿Cuántas veces estamos pensando en mil cosas a la vez cuando estamos en una reunión, estudiando? Y se nos va la vía, vivir el presente. Dios se manifiesta en lo cotidiano. Y es así como hoy podemos decidir ser un auto de carrera, que corra 200, 250 kilómetros por hora. O podemos decidir ser ese mismo auto estacionado. Y que la vida nos vaya pasando y dejando su polvo. Solo polvo. Y uno podría pensar, bueno, esto es sumamente abrumador, porque ¿cómo voy a decidir hoy ser santo? Y si vi 80, 100 años... Pero tranquilo, paso a paso. No sabemos lo que va a pasar mañana. Pero por lo menos hoy día, en estas 12 horas, puedo decidir hacer el bien. Puedo decidir ser un poco mejor. Puedo decidir servir al otro, escuchar a Dios. Lo que venga después, a la confianza de Dios. ¿Pero por qué ser santo? Porque yo quiero sacarle el jugo a la vida. Quiero que esta experiencia, que es vivir, se viva a concho. Quiero aprovecharla al máximo, cada momento, para escuchar a Dios, para servirlo, para servir al prójimo. La santidad es una vida que vale la pena ser vivida. Soy un convencido que tú, tú, yo y todos nosotros estamos llamados a la santidad en la vida diaria. Es lo que decidimos dedicarnos. Y como decía anteriormente, es clave en esto vivir el presente. Vivimos tan abrumados por tantas cosas, por lo que viene, por el WhatsApp, por todo lo que va a venir, y esto es lo que está pasando ahora. Y dejamos que pase. Y Dios se manifiesta en lo cotidiano. Y por eso es muy importante que no solo lo vamos a encontrar en la misa el domingo, sino que también en el estudio. Y puedo hacerlo presente en mi estudio, en el trabajo. Oye Jesús, acompáñame en esto que me cuesta tanto. Sé parte. Voy a salir con los amigos, voy a hacer deporte. Oye Jesús, acompáñanos para que salga bien, para que todo vaya bien. Hacerlo parte. Y así están apostolados sociales, tenemos misiones, trabajos, pero también la santidad en lo cotidiano se ve en algo muy particular, que es una decisión de amor más profunda. Y que tal vez pasa piola. No todos lo ven. Y que es, por ejemplo, esta semana voy a proponerme lavar los platos en mi casa, aunque yo no los haya ensuciado. Servir al otro. O voy a decirle te quiero a mis papás. Voy a saludar al portero del colegio, de la universidad, del lugar donde trabaje. Voy a visitar a mis abuelos, visitar a los enfermos. Soportar con paciencia a ese amigo que te empieza a contar el rollo y la historia y tratar de darle un buen consejo. Voy a visitar a mi mejor amigo, a ese que siempre está besándome y que me cuida, y que está en su casa esperándome. A Jesús, en la capilla, pasar a saludar. No cuesta nada. Voy a sonreír. A pesar de esos días que son negros y que no tengo ningún interés ni en salir de mi cama, voy a regalar una sonrisa. Es así como hoy los quiero invitar a ser protagonistas de su vida. Pero reconozco también que hay complicaciones, porque vamos a tener dos problemas fundamentales si nos queremos jugar por cosas grandes. En primer lugar, vamos a cometer errores. Y muchos errores. Y ojalá que sea así. Ojalá que nos equivoquemos harto. Porque estas son oportunidades para aprender, para levantarse con más ganas, con más energía, con motivación por una idea que nos mueve. Lo importante no es caerse, sino levantarse. Y quien se la juega por la santidad, afronta las caídas con Jesús. Y otro problema va a ser que de repente va a ser muy difícil esto. Porque el mundo no le interesa esto. Porque la gente nos va a mirar de repente raro y va a decir oigan, este es un fanático, estás perdiendo tu tiempo. Y eso nos va a desmotivar. Pero no importa. Porque los grandes personajes de la historia, los que verdaderamente cambiaron el mundo para bien, que se la jugaron por esas cosas que los movía, que los apasionaba, supieron tomar las críticas como oportunidades para ser más y mejores. Y ser un testimonio de vida. Estoy pensando en Nelson Mandela. Estoy pensando en San Alberto. Estoy pensando en el Beato Pieriorgio Frazatti. Gente como ellos que cambiaron vidas. Y si aún así tenemos estas complicaciones, nos equivocamos, oigan, primero, Jesús es nuestro partner. Es nuestro amigo. El que nos apaña a todas. El que quiere lo mejor para nosotros. El que nos escucha y nos protege. Entonces, hagámoslo parte de nuestra vida. Seamos verdaderamente amigos de Él. También es importante confiar en Él. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos pedir algo, pero que no sabemos si lo merecemos, entonces no nos atrevemos? Jesús quiere que le pidan cosas. A mí me pasó. Tenía una prueba en la universidad muy difícil y que, para que les voy a mentir, no haya estudiado mucho. Entonces, bueno, di el examen y después me di cuenta que en realidad me había ido pésimo. Y dije, ya bueno, me eché el ramo, qué lata, voy a tener que hacerlo el próximo semestre. Y un amigo me decía, oye, pero rézale a la virgencita que ella se pone. Ella va a hacer que cuando te corrijan van a haber cosas que tú no pusiste, te va a ir bien. Ya, pues, no perdía nada. Así que le recé el de arriba y, sorpresa, me saqué un 7. No, es broma. No fue la mejor calificación. De hecho, fue una calificación más o menos decente, pero pasé el ramo. Pero aun cuando no hubiese pasado el ramo, el hecho de ponerme humildemente en las manos de alguien más me permitió abrirme a otras posibilidades y reconocer que cuando uno confía en Dios es clave confiar en el plan que Él tiene preparado para ti, que es mucho mejor y más perfecto que el tuyo. Entonces, no hay por dónde perderse. Él lo da todo, no quita nada. Siempre. Y, por último, cuando tengamos esto, cometemos errores y sentimos que de estas sí que no nos van a perdonar, Jesús tiene mala memoria. Entonces, si nos mandamos un condoro, estamos frustrados, decimos, no puede ser, me caí de nuevo en esto, vamos a calmarnos y vamos donde Jesús y le pedimos perdón. Y Él, como el buen Padre, nos va a abrazar, nos va a levantar y a echarle para adelante. Hoy los quiero invitar a atreverse, a jugársela por grandes cosas, a no dejar que la vida les pase por delante, sino que a meterse en ella y hacer de la patria y del mundo el lugar que soñamos, un lugar más justo, más fraterno y, por sobre todo, más santo. A no esperar que las cosas cambien, sino que ser ustedes los agentes de cambio, a ser inconformistas y desafían la realidad. Opten por Cristo, háganlo parte de sus vías, sean verdaderamente sus amigos y, por sobre todo, atrévete a ir hacia lo alto. Muchas gracias. Aplausos.